¡No puede ser! Capitanazo, porque está en modo ser ¡No puedo! ¡Abrázame! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué tal? No mames, Capitanazo no puede llorar cuando pica las cebollas Su potencia super poder, si sabes lo que quiero decir Habitantes, repórtense a la sala Los productores dijeron que debíamos empezar un negocio, el que quisiéramos Yo quería una venta de pasteles, pero los estereotipos tenían otras ideas ¡Vamos a abrir un salón de belleza! ¡Oh, podemos bolear zapatos! ¡Comamos ensalada de papa! Finalmente llegamos a una cueca ¡Una hotline suicida! ¿Una hotline suicida? ¿Y qué rayos vamos a sacar con eso? Malditos productores blancos con sus malditos intercortes blancos ¡Pueden editarnos para decir lo que ellos quieran! Mi bronceado está hecha de tocino ¡Basta! Como sea ¿En qué estaba? Ah, sí, mi bronceado es 100% tocino puro ¡Una hotline suicida! ¡Esto va a ser muy divertido! ¿Y qué carajos es eso? ¡Claro que no! ¿Recuerdas cómo te aburriste con los pitbull que adoptaste? Y luego yo tuve que buscarles un nuevo hogar con los Muppets, baby ¡No mames! Este perro está... Está haciendo sus necesidades con este Muppet, eh Creo que ya entiendo por qué no lo tradujeron completamente, eh Hay partes que no lo tradujeron porque creo que son escenas un poquito más elevadas de tono Así que, bueno ¡Claro que no lo tradujeron! ¡Claro que no lo tradujeron! Es que todo el tiempo estoy tan triste Y no sé cómo mejorar No sabía a quién acudir Quiero decir ¿Quién tiene el trabajo de salvar a un superhéroe cuando está en problemas? ¿Batman? Oh, no Te pones borrachín en una fiesta de cóctel Haces un comentario sobre el asesinato de sus padres Y de pronto Ya no contesta tus llamadas A ver, ¿están listos para morir padres de Batman? ¡Oh, no! No dispares Somos la mamá y el papá de Batman ¿Qué pedo, Capitanazo? Te pasaste de verga, eh Creo que te pasaste de verga un poquito Deberías acudir a un profesional Tienes razón, mi gay amigo Pero me da vergüenza tomar terapia Ay, no te preocupes, amiga No se lo diré a nadie Oh, sé que no lo harás, Sander Sé que no lo harás Y ahora para borrar tu memoria de toda esta conversación Empezamos nuestro Hotline Suicida Y yo me encargué de la producción de un pequeño comercial Hola, querido Tienes el deseo de tragarte un puñado de pastillas Uh, yo sí quisiera, eh ¿No piensas hacerte un agujero en la cabeza? Ah, qué asco, no mames Me arrepiento, no quiero comprar nada Entonces llama a nuestra bochornosa Hotline Suicida Haremos lo que sea para mantenerte vivo ¡Lo que sea! No hay mucho por qué vivir ¡Llama ahora! Nuestras ardientes operadoras están esperando que... ¡Viva! Los resultados varían Tal vez no haya mucho por qué vivir Lulú, porra, llama ahora Y ahora... A esperar Jajaja Fuerquísimo Bueno, doctor Creo que Fight for Fighting Lo dijo muy bien en su arrebatadora y poderosa balada Soy más que un pájaro Soy más que un avión Soy más que una cara bonita detrás de un tren Parece que la escribieron para mí Como psiquiatra falso Creo que esta disfuncionalidad Es resultado de un trauma de la niñez El mejor tratamiento para esto Es simular el útero de la madre del paciente Usando cobijas o la vagina de una ballena Ah... Es... Son cobijas, eh Gente, no se preocupen Son cobijas muy redondas Muy grandes ¿Por dónde carajo entraron? Ahora, háblame de tus padres Bueno, según los sabios Segundos antes de que mi planeta Cebulón se estrellara con el sol Mis padres... Me enviaron a la tierra Pero mis padres... Murieron Debía haber sido yo Debía haber sido yo No es tu culpa Tenía razón No fue mi culpa Gracias, bebé nonato de ballena Fuiste de gran ayuda Como delicioso Capitanazo Capitanazo ¿Qué carajos me está...? ¿Te lo comiste? ¡Qué maldito desgraciado! ¿No, mamá? No, pobre ballena Pobre ballena Se meten dentro de ella Y para joder todavía se comen A su futuro hijo Vaya, ¿quién lo diría? Se estaban responsabilizando de su hotline Creo que a veces Morocha se equivoca con sus compañeros Como el primer día que me mudé aquí Creí que Lulu era un pingüino gigante con cáncer de cara ¡Ay, estoy curado! ¡Estoy curado! Mi terapeuta hizo que me diera cuenta De que no es mi culpa El que mis padres murieran Yo no podía evitar Que Cebulón chocara con el sol ¿Te refieres al planeta Cebulón? Cebulón no chocó con ningún sol Capipelmazo ¿De qué estás hablando, Morocha? Cebulón era un planeta próspero Con una economía bollante Sí, claro Por supuesto ¿Cómo no? Entonces... ¿Por qué mandarían A Capitanazo a la Tierra? ¡Esta está tomando todo el tiempo! ¡¿Te amabas las adidas de Cebulón? Nunca me metí a la Tierra ¿Ya no te acuerdas Que fuimos a Cebulón en vacaciones? Amigo, estuve tan perdido todo el tiempo Además, ¿nos robamos nuestro cable de Cebulón? ¡Está bien, está bien! ¡Ya entendí! ¿De qué otra forma podríamos ver Todo el mundo ama a Sorgelblak? Amigo, odio a esa Patricia Hiponclep Que Klexblunt Pues entonces Si Cebulón no estalló Eso significa Que solamente querían votar A Capitanazo de Bebé ¿Pero por qué, güey? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué necesidad? ¿Sus padres entonces siguen vivos? Que mis padres siguen con vida ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Es bueno, ¿no? ¡Chicos! ¿Dónde rayos están? Justo cuando empezaba a confiar en esos tontos Solo hay dos excusas Para no ayudar a personas suicidas en apuros Y no veo ningún holocausto nuclear Y no he escuchado de ningún concierto gratis En el estacionamiento Hotline suicida Mi nombre es Línea ¿En qué te ayudo? Recuerda parecer interesada Soy cuadropléjico Mi vida es un infierno ¡Puta madre! ¿Crees que te va mal? Deberías intentar vivir con compañeros de casa Si escribo mi nombre en una bolsa de frituras ¿No les gustan las frituras? ¡Las frituras de morocha! ¡No me entiendes! ¡Nadie me entiende! ¡Tal vez debería matarme ahora mismo! ¡No, espera! ¿Hola? ¡Valió madres! ¡Esos pinques hijos de su puta madre! ¡Ya me cagaron los huevos! ¡Me lleva la chingada! Después de averiguar que Cebulón jamás estrelló con el sol Me di cuenta que no estaría completo Hasta conocer a mis padres Necesitaba llamar a casa ¡Uh! Referencia a IT Creo que sí se mueva la película de Lálig, ¿no? ¡Y eso es justo lo que iba a hacer Tan pronto terminara de jugar con mi robot ¡Sexual! ¡Hola, nena! ¡No! Lo peor de todo es que el robot tiene vida Significa no Porque no me cambia el chip Que me hace sentir dolor Así que mandé una señal a Cebulón Mi planeta natal Esperando una respuesta ¿Será posible? ¿Será posible? Los papás de Capitanazo Se viene, se viene Yo pensé que Capitanazo era como Superman Su planeta fue destruido Y bla, bla, bla Y enviado a la Tierra Pero no, güey El planeta de Capitanazo sigue como nunca Los papás Mami Papito Hijo Mírate Mucho gusto, señor héroe No podía creerlo Después de todo este tiempo Estaba con Mis padres Parecía que todos mis deseos Se hacían realidad Solo faltan ustedes, pelos ¿Y esto? ¿Qué rayos están haciendo? Deberían estar en los teléfonos suicidas ¡Yujú! Encontramos algo más divertido Un sapo hinchado en el desagüe Primero hicimos una fiesta de té con él Pero ahora lo adoramos como un dios Un pobre tonto sin pies ni manos llamó Y ahora se va a matar si no lo detenemos ¿Qué está sorda? Estamos jugando con el sapo dios Bien Una vez más morocha va a tener que limpiar sus porquerías Sapo dios Idiotas Todo el mundo sabe que Salamandra Jesús es el único dios verdadero Ok, Salamandra Jesús Aún no nos responden esta pregunta, ¿eh? ¿Por qué carajo los papás de Capitanazo Enviaron a su hijo a la tierra, güey? Si supuestamente todo estaba normal ¿Qué necesidad? ¿Querían librarse de él? Ok, sospechoso, ¿no? Sospechoso Finalmente Mi sueño de estar con mis padres se había hecho realidad Teníamos que recuperar todo el tiempo perdido No, no mames, Capitanazo Qué pinche llorón, güey Un rasguño, güey Un rasguño ¿Por estas mamadas lloras? Niñita No vas a ir a ningún lado vestido así Y quítate ese piercing Te odio, te odio Yo nunca hice esto, ¿eh? Jugarme nunca La cualquiera No hay que preguntar qué pasó en esa fiesta, ¿eh? Uf, mientras tanto el papá le chupó un huevo Todo mi conocimiento resuelve misterios para encontrar a mi amigo el suicida sin pies ni manos Hola, amigo suicida sin pies ni manos Hola, amigo suicida sin pies ni manos Pero no estaba funcionando, estaba a punto de darme por vencida cuando... Parece que necesitas ayuda ¿Qué están haciendo aquí? Nos dimos cuenta de que no era correcto que limpiaras nuestras porquerías Además, Apodio se secó con el sol y el perro del vecino se lo comió Queremos ayudarte a encontrar este suicida Y sabemos cómo hacerlo Se busca suicida cuadrapléjico por teléfono Ok, sí, qué pendejos, ¿eh? Qué pendejos Todos lo acaban de pegar en un solo poste Pero sí existen los números suicidas Oh, no, los números suicidas no Sino que llamas ese número si estás muy mal Para que te, bueno, te ayuden en tu problema, ¿no? Sí existen, sí existen Oigan, conozco a este tipo Yo también Lo separé con él Estoy tan orgullosa de ustedes Ahora vamos a buscar a este tronquito de carne Desde que están aquí, he disfrutado el mejor montaje de mi vida Yo, yo, yo te amo, Ima Oh, hijo, yo también te amo Te hemos mentido tanto tiempo Y mereces saber la verdad de cómo llegaste al planeta Tierra ¿Y, ma? Historieta Uh, referencia a Superman Planetas de héroes Planetas se voló El respetable senador G. Berwe Y su adorada esposa Descubrieron que iban a ser padres Querido, estamos embarazados ¿Por qué dices que estamos embarazados? ¿Acaso yo te he dicho que tenemos un testículo? Oh, esa estuvo buena, papá Pero pronto se dieron cuenta de la inquietante verdad Todas las pruebas concluyen que su no nacido bebé Va a ser el superhéroe más imbécil de todos los tiempos Y tenían mucha razón Ya lo sabes Es por eso, o sea Sus problemas siempre nos envían a la Tierra, wey Sus pendejasos Y tristemente nos llegó capitanazo No La avergonzada pareja no quería tener al bebé Pero esto fue antes de que la corte legalizara el roebot B. Wade Así que viajaron al planeta Mexicón Donde les hicieron el numerito ilegal La cápsula fue enviada directo al sol Pero lo Wey, ni siquiera querían enviar a la Tierra Lo querían matar ¡Qué desgraciado! Aunque si nos ponemos de forma más pensativa y de chill Tener un hijo que nace con problemas y muy serios O sea, que no pueda caminar O sea, que ni siquiera pueda respirar bien Es cruel hacerlo vivir, ¿eh? Sé que es muy funable lo que acabo de decir Pero es verdad, ¿eh? Hay personas que nacen con dificultades, ya saben Muy complicadas Y Al simplemente haber nacido es un sufrimiento No sé, es un pedo enorme meterse en esos problemas Los padres desconocían el mal funcionamiento de la cápsula Y no llegó al sol Aterrizó en el planeta más imbécil de todos La Tierra Ima Me abortaste Te odio, mami Te odio, papito Desearía no haber nacido Oh, bebé Conozco el sentimiento Y si lo van a hacer bien Háganlo bien, verga ¿Por qué son tan pendejos de cagarla? Oh, come on, Captain Hero You're not the lamest superhero ever Come out of the dumpster No This is where my mommy wanted me to be anyway Oye, ¿qué hubieran hecho Fight for Fighting? Tienes razón Fight for Fighting no se habrían quedado sentados en este basurero lamentándose No Hubieran salido de este basurero para probarles a su mamota y a su papote Que no son imbéciles Ese es el espíritu El espíritu Fight for Fighting Y justo tengo un plan Pero voy a necesitar tu ayuda, Gabe Fíjate que... Y así todos conocimos a nuestro cuadrapléjico amigo Suicida No, pobrecito Tratamos de mostrarle a Jet que la vida valía la pena vivirse jugando algunos juegos Me llamo Clara Y el animal que mejor describe mi personalidad es la paloma Porque canta y es blanca Ahora es tu turno, Jeff Mi vida es un infierno interminable Paso todo el día en la cama revolcándome en mi propia inmundicia Mientras la enfermera que me cuida me quema con cigarros Eso es muy triste, pobrecito Tal vez una ardilla Y en ese momento fue obvio para todos nosotros Que si la vida de alguien era tan terrible, tan patética Tal vez la muerte era la única solución Es que... Bueno, aparte de que Lulu se acaba de hacer un auto-kill Es que es una situación muy complicada, pobrecita de esos tipos de personas Y no pueden, ya saben, hacerse... No, 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 mejor no, sigamos, sigamos nomás No quiero hablar de eso Jeff, escucha Si quieres terminar con tu sufrimiento No nos interpondremos en tu camino Oh, benditos sean Benditos sean todos Ahora verán No puedo moverme Así que tendrán que desconectarme ¿Qué rayos? No te resistas Si puedo incendiar a un indigente Ciertamente puedo apuñalarte ¡Auxilio! Nos volvemos a encontrar, dos manos Llegas tarde, capitalazo No vas a poder detenerme esta vez Ni a mí, ni a mis dos manos ¡Ja! Eso es lo que tú crees ¡Ay, no! ¡Mis dos manos! ¡Ambas dos! El mejor supervillano de la historia Ahora tengo otro nombre para ti, dos manos No se preocupen No se preocupen Que Sander tiene más de una vida O sea, creo que tiene más vida que los gatos Sin trepas ¡Dios santo, Capi! Ahora que te he capturado Vamos a averiguar quién eres Es Sander, pendejo Sander, eres tú Ah, sí Había olvidado que eras tú Planeamos todo esto ¡Hijo de tu p*** padre! ¡Dijiste que no me ibas a lastimar! Leslie, creíste que con esto probarías que no eres el superhéroe más imbécil de todos Mamá, no me digas Leslie enfrente de dos manos El doctor tenía razón Eres tan imbécil ¡No soy imbécil! ¡Sí, lo eres! Por favor, mamá, no hagas eso No seas mala conmigo ¡No soy mala contigo! ¡Eres tan imbécil que no lo ves! ¿No sabes lo que puedo hacer o lo que no? ¡No sabes! ¡No sabes qué voy a hacer! ¡Que tengo cosas buenas! ¡No sabes! ¡Voy a ser alguien y no me digas que no! Al papá le chupó un huevo No le dijo nada Le enseñaré a mi imbé Le enseñaré lo que puedo hacer Ella me dijo que Cebulón se estrelló con el sol Bueno Cebulón, eres muy abundante con la vida Veamos qué tan abundante es la vida contigo ¡No! No, Capitanazo No me estés chingando No me digas que tienes planeado destruir todo tu planeta ¡A la verga! ¡Uy, Capitanazo es un héroe o es un villano! Es un pendejo Eso es lo que es Capitanazo es el mejor Millones de inocentes civiles cebulianos Han... Muerto Eh... Muerto Eres estúpido, Capitanazo Eres estúpido Acabas de chingarte a toda tu planeta Upsi dopsi Yo no vi nada ¿Podemos hacer esto? Deliberamos esta decisión por horas ¡Cantillo, Capitanazo! ¡Cantillo, Capitanazo! Pero al final, vimos que no teníamos opción Muy bien, hagámoslo Todos juntos a la cuenta de tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Deténganse, Papanatas! ¡Jeff! ¿Qué haces? No me llamo Jeff ¿Es un policía encubierto? Mi verdadero nombre es Jeffrey Y soy parte de una unidad encubierta llamada Unidad Especial de Operaciones Tácticas Para atrapar personas que engañan con hotlines suicidas Por un reto de un reality show Y no se encargan de ellos hasta el final A la gente que los necesita para recuperar sus vidas Y luego cambian de opinión cuando se dan cuenta de que no todos deben vivir así Que los ayudan con la eutanasia O como decimos para abreviar El auto kill U, E, O, T, P, A, P, Q, S, H, S, P, U, R, D, U, R, S, I, N, S, E, D, E, H, E, F, A, L, G, O, L, N, P, R, S, B, I, L, C, D, O, C, S, D, C, D, L, A, C, L, E Maldita hotline No puedo volver a la cárcel No volveré Morocha Saca mi arma y mis esposas del cajón Y esposa a estos asesinos Yo, yo sinceramente desconectaría, eh No sé, güey Yo tampoco tengo ganas de ir a la cárcel Un momento, Jeff ¿No tienes refuerzos? Estás bromeando Este lugar está rodeado Art me cuida la espalda ¡Ya se muevan, idiotas! Ok Matt resguarda la puerta trasera Y Bob cubre la bahía Esto es tan estúpido Es como si un retrasado de tercer grado hubiera escrito esto Ahora vamos Ponles las esposas No estoy jugando Bueno, nos vamos de aquí ¿Te refieres a que van a la estación de policía, cierto? Díganles que fui yo, ¿sí? Me darán un ascenso ¿Qué jugada tan estúpida destruirse, Bulón? Sander, mi Ima tenía razón Soy un imbécil No merece ninguna de estas medallas Ni premios Son cucharas, eh Todos están muertos Toda la gente que conocí está muerta Ima, papá Creo que debo decirles Un pendejo destruyó, Sebulón ¿Quién haría algo tan terrible? ¿Quién? 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 ¿Quién crees que es el pendejo que acaba de destruir todo su planeta? ¿Quién será? Me pregunto ¿Quién, Capitanazo? No serás tú Sí, bueno A propósito Tengo una historia graciosa al respecto Hijo ¿Podemos quedarnos aquí contigo Hasta que encontremos un departamento? Oh, por supuesto ¿Harías eso? ¿Después de lo que te hicimos? Mami Eres mi Ima Nada podrá cambiar eso Ni siquiera el que me hayas abortado Y yo ya destruí todo el planeta como venganza Hijo Me equivoqué sobre ti Hay muchas definiciones de héroe Pero para mí Alguien que te da la mano Y te da esperanza Cuando un pendejo lanza a tu planeta al sol Es un héroe Un superhéroe Un... Capitanazo Por fin obtuve la aceptación de mis padres ¿Para qué costó? Oh, chicos Esto va a ser genial Nosotros tres viviendo juntos como una verdadera familia Oh, pero no le digan a mis compañeros de casa que están aquí de gratis No le diremos a nadie Oh, sé que no lo harán No lo harán Y ahora, para borrar de su memoria la conversación entera Hola, capitanazo ¡Ay, Dios mío! ¡Detiraste a tus papás! Ok Oh, what the fuck Verga que fue ese final un poquito Turbio, turbina Diría yo ¿Qué carajos acaba de pasar, señor Jesus? Ese final no me lo esperé Pero bueno, chicos Al parecer eso ha sido todo por hoy Seguramente nos volvemos a ver mañana con un nuevo episodio Si quieren pasarse a mis directos Que estamos reaccionando a los episodios mucho más antes Seguramente están en el comentario fijado o en la descripción Así que si quieren pasarse Muchísimas gracias Yo me despido Hasta la próxima Adiosito Y bye bye